Aquí es muy importante porque viene, digamos, la respuesta a esta situación, porque de alguna manera pues también la Corte llama al jefe de seguridad del expresidente Uribe, ¿es verdad? Sí, lo llama porque él es un testigo muy importante para dar veracidad si esa reunión se dio, en qué circunstancias. Es que el propio Uribe, cuando le está entregando esta indagatoria a la Corte, dice pues llamen al coronel, el coronel fue testigo, porque yo ante una declaración de esta pues yo no iba a quedarme solo si nos necesitaban unos testigos. Pues la Corte decidió llamar a este coronel que era el jefe de seguridad de Álvaro Uribe y es el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez. Gustavo Adolfo Rodríguez, ¿tiene la fecha de la diligencia? Sí, esa diligencia se cumple el 11 de septiembre del 2019 allí en la Corte Suprema también. Muy bien, pues sigamos escuchando entonces este relato, esta vez del jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe para complementar lo que ya había dicho Harlington Mosquera. Una vez el señor Harlington Mosquera ingresa al vehículo, ¿qué sucede? En ese momento el señor expresidente Álvaro Uribe le pide por favor que le hace claridad, le dice nosotros aquí están las siguientes personas, le dijo el que está adelante es el coronel Gustavo Rodríguez, el encargado de mi seguridad. En la parte de atrás está Juan Manuel Daza que hace parte de mi grupo de la unidad legislativa para que usted tenga claridad que los que están acá al interior del vehículo, quienes son los que están acá al interior del vehículo. Ahí inmediatamente él comienza a hacer un recuento del motivo por el cual estaba pidiendo que lo escuchara. Antes de eso, una vez, según su dicho, el senador Álvaro Uribe le advierte e identifica a cada uno de las personas que están al interior del vehículo. Lo primero que le pide es, ¿qué es lo que usted me quiere comentar? Lo primero que dice este señor Harlington es, yo hice parte de las autodefensas, no tengo claro a qué grupo porque en realidad en ese momento no le alcancé a escuchar a qué grupo pertenecía. En ese momento el mismo señor expresidente le dijo, permítame un momento, le hago claridad de quienes están acá para que usted sepa delante de qué personas va a hacer usted el comentario que va a estar haciendo a partir de ese momento. Escúseme, ¿en qué momento se identifica a Harlington Mosquera? Ya al interior del vehículo le comienza a hacer el recuento de quién es directamente el formulario magistrado. Y el recuento que le hizo, según usted, Harlington Mosquera al interior del vehículo al senador Álvaro Uribe Vélez, ¿usted lo escuchó? Sí, señor. ¿Y qué refirió? Señor magistrado, que en ese momento él acudía o se acercaba a él a raíz de que durante los últimos días, a través de redes sociales el señor expresidente estaba haciendo referencia a que habían varias personas que estaban de pronto interesadas en generar algún tipo de duda hacia él. Entonces él le hacía la referencia de que él había estado en un escenario en donde lo habían buscado para que sirviera en contra de la imagen o de la integridad del señor expresidente. ¿En qué sentido expresó el señor Harlington Mosquera? Pues estaban obrando en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. Que cuando él estuvo dentro de una de las cárceles pagando los delitos que había cometido mientras que era integrante de ese grupo al margen de la ley, lo habían buscado para que declarara en contra del señor expresidente o lograr el magistrado. Señor Rodríguez Hernández, ¿le mencionó el señor Harlington Mosquera en qué cárcel estaba el privado de la libertad, según su respuesta anterior? No, no lo había magistrado. ¿No lo mencionó él? No pudo haber mencionado en ese momento, no lo había magistrado, pero no lo tengo presente en ese momento, señor. El señor Harlington Mosquera, ¿cuánto tiempo pudo haber transcurrido entre el momento en que él ingresa al vehículo y cuando sale del vehículo? No lo había magistrado. Después de la referencia que él hace de lo que él fue testigo, en ese mismo momento el expresidente Álvaro Uribe le dice a él que por favor lo que él está manifestando se lo declare a la Corte Suprema de Justicia para que quede claridad de qué o que lo que él está indicando sea a través del canal debido para que sea escuchado ante la Corte Suprema de Justicia. Tiempo que se pudo haber demorado, honorable magistrado, transcurso de unos 5 a máximo 10 minutos, honorable magistrado, pero no fue mucho el tiempo que estuvo al interior del vehículo. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿qué mencionó Harlington Mosquera en relación de lo que, según usted dice, él fue testigo? ¿Testigo de qué? Señor, en ese momento él hizo una referencia a que mientras que él estuvo en esa cárcel o en el lugar de reclusión que tuvo, que lo habían buscado, en ese momento tocó un apellido de un honorable senador donde hacía referencia a que lo habían estado buscando para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Mencionó el nombre del senador? Sí, señor. ¿Cuál es? El senador Cepeda, señor. ¿Mencionó solo el apellido? No, el nombre completo, Iván Cepeda. ¿Mencionó qué? El nombre del senador. ¿Cuál es? Iván Cepeda, señor. ¿Fue lo que dijo Harlington? Sí, señor. Cuatro de la tarde, un minuto, es el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe en esta diligencia frente al magistrado César Reyes. ¿Qué continúa aquí, ¿qué continúa aquí en este punto? Pues, Vicky, precisamente el magistrado le pregunta más detalles sobre lo que él escuchó, de lo que él fue testigo de este encuentro, de esta reunión con este ex paramilitar. Este es el jefe de seguridad de Álvaro Uribe. ¿Y le dijo Harlington al senador Uribe qué fue lo que hizo el senador Iván Cepeda? En ese momento, señor, se interrumpió la conversación, señor, porque de pronto ya al ver lo que él estaba informando en ese momento, lo que hizo el señor expresidente fue inmediatamente comunicarse con su abogado vía telefónica y le puso en conocimiento. En ese momento le pidió el favor que le diera un número telefónico donde contactarlo para que pudiera la persona ir y colocar los generales de ley. para poder ir a hacer la declaración ante la Corte Suprema de Justicia, honor al magistrado. ¿Y el señor Harlington Bosquera le suministró los datos? Dio un número telefónico en ese momento, honor al magistrado. ¿Y usted cómo sabe que llamó a un abogado, el senador Uribe? Honor al magistrado, el señor expresidente Álvaro Uribe tenía en ese momento contacto directamente con otra persona que trabajaba en su UTL y en ese momento le pidió el favor que inclusive en ese momento en la comunicación que hizo telefónica fue donde hubo el cambio de la información del número celular para que lo colocaran en conocimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Eso fue, nosotros estábamos un sábado en Pacho, Cundinamarca y si no estoy mal, en ese momento se hizo todo el protocolo para poner en conocimiento el hecho de que apareció esta persona para informar esto, señor. ¿Lo que usted le está declarando a la Corte ocurrió todo dentro del vehículo? Sí, honor al magistrado. ¿Y qué persona es a la que, porque no me queda claro en realidad, es el senador Uribe Vélez, ¿a quién llama? Telefónicamente llama a sus abogados, señor. ¿Cuáles abogados? Señor honor al magistrado, en este momento es que el señor expresidente Uribe tiene un grupo bastante grande de abogados, señor. No tengo claro en este momento si era el doctor Fabián Rojas, no tengo en ese momento claridad si era el doctor Fabián Rojas o de pronto alguno de los abogados que normalmente lo acompañan en algunos de los casos. ¿Pero usted escuchó que hablaba con algún abogado de él? Sí, señor. Él lo llamó directamente desde el vehículo. ¿Y quién es Fabián Rojas? En ese momento Fabián Rojas también hacía parte del grupo legislativo, es un abogado, señor, y era el que estaba como tal acompañándolo en todos los procesos legales que normalmente se presentan para el caso del señor expresidente Uribe. Era el coordinador de la UTL en ese momento, señor. ¿Pero refiere usted que él también coordinaba el tema legales de Uribe? Son abogados, honorable magistrado, que hacen parte del grupo legislativo del señor expresidente. Entonces, dentro del mismo trabajo que hacen, de pronto en ese momento enlazan, dependiendo del grupo de abogados que esté adelantando, de pronto si es una demanda o lo que se esté presentando, pues lo que hacen es hacer el enlace entre la persona que trabaja con el señor expresidente, con el grupo de abogados que de pronto esté manejando, dependiendo del caso que estén adelantando. Como dice que escuchó y que infiere que está hablando o da certeza de que está hablando con un abogado, concrétele a la corte, ¿qué instrucción le dio el señor senador a la persona con quien hablaba? La instrucción fue la siguiente, honorable magistrado. Por favor, urgente, comuníquese ni pongámosle en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia lo que está indicando, lo que está señalando la persona que estaba al interior del vehículo. Fue cuando le dijo, por favor, ya le doy los datos de él, porque él estaba ahí, le pidió el número telefónico para que ya directamente ellos tomaran contacto con la persona que llegó a Pacho, la persona que estaba ahí en Pacho, para que comenzaran y le informaran a la Honorable Corte Suprema de Justicia que en esa ciudad, el día en que estábamos nosotros, llegó esta persona manifiesto. Bueno, cuatro de la tarde, seis minutos, aquí se alcanzan a escuchar un poquito los truenos y se ven los relámpagos en medio de esta fuerte lluvia que se vive hoy en la capital de la República desde donde emitimos en vivo, estamos en directo en Semana en nuestro canal digital, en Semana TV. Jairo, la última parte del jefe de seguridad de Uribe, ¿qué viene? Pues él ya finalmente en esta declaración ante la Corte Suprema habla si Álvaro Uribe hizo o no ofrecimientos. Él dice que no hizo ningún tipo de ofrecimientos al esparamilitar Harlington Mosquera para que dijera que Iván Cepeda estaba buscando incriminarlo con un falso testimonio. Este es el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. ¿Y qué manifiesta Harlington Mosquera después de la llamada que hizo el senador Álvaro Uribe presuntamente a Fabián Rojas? ¿Qué dijo Harlington? Que si a él lo citaba la Corte Suprema de Justicia que él iba hasta la Corte Suprema a declarar. Eso fue lo que le dijo, señor. ¿Harlington en algún momento le indicó al senador Álvaro Uribe por qué él hacía ese contacto con él mismo? ¿Cuál era su interés, su propósito? Él lo que le dijo en ese momento es que a él le parecía que era una injusticia lo que estaba pasando y que como él había estado y le habían hecho ese ofrecimiento o que le habían hablado con él, que él quería declarar. ¿Le dijo Harlington Mosquera al senador Uribe cuándo habían ocurrido esos hechos de lo que usted hizo ofrecimiento? Él hablaba de cuando el tiempo que estuvo en la cárcel el señor Honorable Magistrado. ¿Pero no precisó fechas? Honorable Magistrado, no la tengo presente, señor. ¿Y en qué términos termina entonces la conversación entre el senador Álvaro Uribe Vélez y Harlington Mosquera? Al momento que termina la llamada con el abogado, en que cruza el teléfono que tiene en ese momento de contacto esta persona, él queda de que el día lunes supuestamente se va a poner en conocimiento ante la Corte Suprema del acercamiento o el momento que aparece esta persona allá en Pacho, Cundinamarca, señor. Ahí termina. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso que se llevará a la Corte la declaración? A raíz de que en la conversación que hay en ese momento, que el mismo expresidente le dice a Harlington Mosquera que eso que va a decir, por favor lo haga ante la Corte Suprema, ahí es donde él vuelve a aseverar que él está en la condición de acercarse a la Corte, el mismo Harlington Mosquera, de acercarse a la Corte a declarar y en ese momento informar lo que él supuestamente presentó en la cárcel, señor. Usted mencionó ya el tiempo en que pudo haber durado la conversación al interior del vehículo. Entonces, ¿hasta qué horas es que abandona el vehículo este señor Harlington Mosquera? ¿Qué horas serían cuando termina ya la conversación y sale el vehículo? Eso fue algo muy corto, señor Honorable Magistrado. Yo decirle horas precisas, señor, yo creo que nosotros estábamos ya sobre el tema del mediodía más o menos, porque nosotros teníamos que salir a cubrir otro punto de la agenda que teníamos para ese día, que era en Chía, Cundinamarca. Entonces, teníamos ya la premura de salir. ¿A qué hora salen de pacho? Honorable Magistrado, hora clara no tengo... Ya estábamos en el rango del mediodía, Honorable Magistrado. Nosotros llegamos casi 10 de la mañana aproximadamente, le pongo yo a Pacho, Cundinamarca. Hicimos el evento político y ya de salida fue cuando se presentó el tema con el señor Harlington. No puedo decir que 12 y cuarto, 12 y 30, ya posterior al término del evento. Con antelación a esos hechos, ¿usted había visto al señor Harlington Mosquera? No, señor. ¿El señor Harlington Mosquera le solicitó algo al senador Álvaro Uribe en contraprestación o le hizo algún requerimiento de apoyo o de ayuda en algún sentido al senador Álvaro Uribe? Nunca, Honorable Magistrado, nunca. ¿El senador Uribe, por su parte, le hizo alguna sugerencia de posible ayuda o dádiva o contraprestación por esa declaración que rendiría, según se le pidió, Harlington Mosquera Hernández? Nunca, Honorable Magistrado. Son las 4 de la tarde, 11 minutos. Jairo, pues así termina esta diligencia del jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe dentro del expediente y queda todavía muchísimo más.